Buenas, continuamos animando el personaje tortugo con esqueleto, parto del fichero tortugo13.blend. Vamos al escritorio por defecto. Ahora vamos a hacer una animación para ocultar al personaje en su caparazón. El personaje está en la posición de reposo que definimos. Estamos en el fotograma 1 y tenemos seleccionados todos los huesos en modo pose, salvo el hueso maestro tortugo. Registro todas las claves de la pose con iLockRot. Voy al fotograma 5 para preparar el personaje para esconderse. Vamos a enderezar patas y brazos, Alt más R, y meter un poco la cabeza dentro del caparazón. Para ello selecciono el hueso cabeza y añado a la selección, mayúscula más botón derecho, el hueso girar cabeza. Necesito moverlos en vertical a los dos a la vez para que no gire la cabeza. Una vez seleccionados, hago G, Z, mover ratón hasta que el borde de los ojos llegue al caparazón, botón izquierdo para confirmar. Para registrar la pose, selecciono el hueso tortugo, hago Ctrl más i y registro la pose con iLockRot. Voy al fotograma 25. En este fotograma vamos a tener el personaje ya dentro del caparazón con el caparazón apoyado en vertical sobre el suelo. En primer lugar selecciono los huesos caparazón y añado a la selección girar cabeza. Necesito también moverlos en vertical a los dos a la vez para que no gire la cabeza. Me voy a la vista frontal. G, Z, mover ratón hasta que el caparazón quede apoyado en el suelo, botón izquierdo para confirmar. Ahora voy a mover los brazos hacia adentro. Selecciono brazo punto L y hago G, X, mover ratón hasta que no se vea, botón izquierdo para confirmar. Selecciono brazo punto R, G, X, mover ratón hasta que no se vea, botón izquierdo. Hago lo mismo en vertical para las patas. Pata punto L, G, Z, mover ratón hasta dentro, botón izquierdo. Pata punto R, G, Z, mover ratón hasta dentro, botón izquierdo. Ahora giro la vista para seleccionar cabeza y añadir a la selección girar cabeza y poder meterla en el caparazón sin que gire. Me voy ahora a la vista derecha tres y hago G, Z, mover ratón hasta que la cabeza esté más o menos centrada, botón izquierdo. Ahora G, Y, mover ratón hasta que no se vean los ojos, botón izquierdo. Si tengo problemas para seleccionar algún hueso, puedo ir a la ventana Outliner. Expando esqueleto tortugo. Y en donde pone Pose, voy expandiendo hasta seleccionar lo que me interese pinchando sobre ello. Por ejemplo, para fijar la clave voy a seleccionar el hueso raíz tortugo. Pinchando con el botón izquierdo sobre el nombre o el hueso que hay al lado. Luego, en la ventana 3D hago CTRL más I, selección inversa y registro la clave con I, Lock, Rot. Voy al fotograma 30, donde quiero dejar el caparazón horizontal sobre el suelo. Pongo el cursor en el origen, mayúsculas más S, cursor to center, y pongo como centro de transformación el cursor 3D, tecla punto. Me voy a la vista derecha, 3, y necesito seleccionar los huesos, caparazón y girar cabeza. Lo voy a hacer en el Outliner. Botón izquierdo sobre caparazón y mayúsculas más botón izquierdo sobre girar cabeza. Los muevo con G, arrastre, hasta tener el cursor aproximadamente en el centro de la barriga del caparazón. Botón izquierdo. Roto con R, arrastre, alrededor del cursor 3D, hasta colocarlo horizontal con cuidado de que no me haga extraños la cabeza. Botón izquierdo para confirmar. Una vez alcanzada la posición, voy a fijar la clave. En el Outliner selecciono solo tortugo, el hueso maestro, en la vista 3D, control más I, y finalmente I, lock rot. Giro la vista. Activo Only Render en Display y lanzo la animación Alt más A para ver cómo queda. Esta acción básica puede valer tanto para esconderse en el caparazón, escape, como para salir, si se lanza en sentido inverso. Botón de reproducción inversa. Escape. Desactivo Only Render y voy a la pantalla de animación. Sitúo el tiempo en el instante 1 y doy por nombre a la acción Esconderse. Pulso F y la borro. Salvo el fichero, incrementando la versión file safe as tortugo14.blend. Ya tenemos nuestro personaje preparado para utilizar, o bien en el Game Engine, donde pondremos sensores y condiciones para lanzar las distintas animaciones en forma de acción, además de mover el personaje globalmente, o secuenciar estas acciones para un vídeo, donde necesitaremos establecer qué animación se usa en cada instante de tiempo. Se suele hacer en la ventana NLA Editor, Non-Linear Action Editor. Gracias.